Desde su inicio, New Horizons siempre ha dado muchísimo énfasis a la investigación científica. Este año el programa de Global Expo fue lleno de proyectos de mucha investigación, de una profundidad sobre la biología, la ecología, la tecnología y todos sus usos para resolver problemas en nuestro mundo de hoy. Muchas gracias a todos los miembros de la familia New Horizons, quienes han, junto con nosotros, logrado hacer este año de muchos éxitos, de mucho aprendizaje y de muchos logros académicos de sociedad para nuestra institución. Estamos seguros que de seguir trabajando mano a mano, vamos a lograr hacer una sociedad mucho mejor cada día para el futuro de nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!